Te mandan dos nombres en la cabeza. ¡Star Illusion Experience! ¡Chau, gracias! Quiero agradecerles a la producción de Under Tecno, Team Media, Prisma, al Canal de la Ciudad y sobre todo a este gran programa y a todos los que hicieron posible que estemos aquí. Los esperamos esta noche en el Teatro Multiescena junto a The Mow, la banda tributo a The Petch Mow más importante de Latinoamérica, Star Erasure y The Voice, tributo a Petch Shop Boys. 23 horas, Avenida Corrientes, 1764, Cava. ¡A ver esas palmas! ¡Vamos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo que debería ser Había una vez que hubo tiempo ¿Había que estaba en mi lado? Dije que no era tu tipo Solo aquí para el río Oh, amor Broque mi corazón Y ahora estoy haciendo por ti Mon amor ¿Qué es un niño que no debería de hacer? Muchas gracias a todos Gracias por el aguante A ver esas palmas Volvamos a los 80 Una vez más Gracias Sander Tecno Gracias Team Media Gracias Prisma Canal de la Ciudad Gracias a todos Vamos bien arriba Esas palmas Y a ver ahora Síganme todos Oh, amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!